¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos! He vuelto después de una semana Sí, iba a decir prácticamente una semana, pero sí, una semana Sin poder grabar ningún gameplay porque he estado trabajando cubriendo la Semana Santa Y hoy me libro porque está lloviendo Pero mañana ya dan un sol tremendo, así que no me voy a librar Pero voy a sacar este ratito para seguir con la grabación de Disney Infinity 3.0 Estábamos aquí en Holt, si os acordáis Con la base esta que la teníamos que reconstruir Y bueno, he hecho fuera de cámara, como os he dicho Todas las misiones que había por aquí, creo que son todas No sé si las he conseguido terminar Pero bueno, solo me queda ya la misión principal Así que vamos a por ella ¡Madre mía! Esto de las naves se me va fatal ¡Madre de Dios! ¡Ah! Parece un Lego por dentro ¡Ja, ja, ja! ¡El imperio nos ha encontrado y está atacando con un caminante T.A.T.T.! ¡Necesitamos a nuestros mejores hombres! ¡Buah, tío! Las torretas estas, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! He puesto a Luke porque el Han solo, tío, me parece muy paquete O sea, la figura está muy chula, pero en sí ¡Ugh! Es que se quita la salud enseguida, es horrible Así que he vuelto con Luke Que me fío más de este Vamos a por ello Muy bien ¡Uh! Tengo que escalar ¿Qué? Vale, pues vamos allá ¡Ah! ¡No te dobles, tío! ¡No te dobles! ¡No, por favor, si hay soldados también! ¡Madre mía, madre mía! ¡Me van a acribillar! ¡Me van a acribillar! ¡Ajá! ¡Madre mía! ¡Tenemos que romper la pila! ¡Fuera pila! ¡Fuera pila! Vamos a atacar al siguiente ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Sí, eso estoy haciendo! ¡Esto estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo juro, lo juro! ¡Dios! ¡Que me dan, tío! ¡Vamos, Luke! ¡La pila, fuera! ¡La pila, fuera! ¡Wow, wow! ¡Qué mierda es esto! ¡Las ondas me dan, tío! ¡No! ¡Rompete, vamos! ¡Rompete! ¡Wow! ¡Me van a matar a este también! ¡Por favor! ¡Me van a matar a todos! ¡Pero si caen por ahí soldados! ¡No puede ser! ¡Vamos, ábrete! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me atasco! ¡Que me atasco! ¡Vamos! ¡Sube, Luke! ¡Ay, qué mal se engancha, tío! ¡Vamos! ¡No! ¡No, pero ponte recta, maldita sea! ¡Van a dar al generador y nos vamos a quedar sin él! ¡Vamos! ¡Venga, ahora! ¡Va! ¡Opas! ¡Es que me tiran cuenca! ¡Vamos, bien! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Que lo paramos! ¡Luke, no te caigas! ¡Por Dios! ¡Están disparando desde abajo! ¡Por favor! ¡Dale a la pila! ¡Ah! ¡Y esto! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Este botón! ¡No! ¡Este no es! ¡Ah, mira! ¡Aquí hay otro! ¡Vale! ¡Oh! ¡Que está ya! ¡Que está ya! ¡Que está ya! ¡Iji! ¡Vale! ¡Ya está! ¡No! ¡¿Qué? ¡No! ¡Oh! ¡Que hay mal! ¡Buah! ¡A coger naves ahora! ¡Con lo mal que se me da! ¡Buah! ¡Tío! ¡No! 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 No es lo de las cuerdas Hay una misión secundaria Que es horrible Me ha costado pasarla una barbaridad Y es que tenemos que engancharnos Con los cables a esto Y es que es súper Dificilísimo de mantener ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Venga! ¡Una fuera! ¡Perfecto! ¡Vamos a por la otra! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Vamos a ver! ¡Se me da fatal esto, eh! ¡Es horrible! ¡Se me da fatalísimo! ¡Hasta que pillé lo que tenía que ir haciendo! ¡Porque no te lo explican bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Uh! ¡Que me salgo de la nave! ¡Que me salgo de la nave! ¡Monta! Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡El hielo no, el hielo no! ¡Me estoy comiendo el hielo! ¡Me lo van a quitar! ¿No ves? ¡Maldito hielo! ¡Dejar de dispararme! ¡Es que es el hielo, tío! ¡Me tengo que cargar este hielo de aquí! ¡Vamos a por esta! ¡No! ¿Por qué te enganchas a este? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Queda una! ¿O cuántas quedan? ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡Esta para acá! ¡Va! 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 ¡Coña! ¡Que nos está allá encima! ¡No! ¡Pero cuántas vais a poner! ¡Iros al carajo ya! ¡Me van a romper el generador! ¡Me van a romper el generador! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, pequeño! ¡PARAR YA! ¿Hay por aquí otra? ¡Vamos! ¡Está allá, tío! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Madre mía, eh! ¡Unas estrellas! ¡Es que he tardado un montón! ¡He tardado una bestialidad! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Vamos otra vez al hangar! ¡A ver qué nos cuenta! ¡A ver qué nos cuenta! ¡Vamos a dejar por aquí esto! ¡Oh! ¡Jesús! ¡Lo que he sufrido, eh! Voy a ir cogiendo por aquí monedas porque he estado comprando diferentes utensilios y aparatos que han sido bastante caros y me he quedado un poco sin money, money! ¡Pero fijaros todas las chispas que tengo! Tengo ya más de un millón gracias al truco que os colgué Tengo un montón A ver, la misión principal está por allí Vamos a coger aquí al jamelgo ¡Ven aquí, jamelgo! ¡Corborito! ¡Corborito! Y a ver qué misión nos depara ahora Vamos a ver Tenemos que iniciar la evacuación Las tropas esperan ¡No me ha dado tiempo a ir a leer! Te sugiero que utilices el transporte de personal ¿Ok? A ver, ¿cuál era el transporte de personal? Era este, ¿no? Aquí está Vamos, tío ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arranca, nave! Le cuesta arrancar, tío pero luego ¡Madre mía! ¿Lo tengo que poner en estos segundos? Ni de coña ¡Monte ahí! ¡Venga! ¡Vamos, Luke! ¿Quién más hay por aquí? Por aquí hay otro, ¿no? ¡Vamos! ¡Sube, nave! ¡Sube! ¡Sube, nave! ¡Sube! Venga, Kimmy ¡Sube! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Salir! ¿Por qué los tengo que acercar hasta aquí? ¿De entrada? ¡Lo estás haciendo bien! Pero hay más tropas que recoger No me da tiempo ni de coña, ¿eh? ¡Llévalos hasta el punto de evacuación! Pero ni de coña me da tiempo Ya se podían meter ellos solitos, ¿no? ¡Guau! ¡Mierda! ¡Ven aquí! ¡Que sí! ¡Venga, tía! ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡No me lo puedo creer! ¡Métete aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah, bueno! ¡Me ha dado tiempo! ¡No me lo puedo creer! ¡Uf! Pensé que no, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Y por qué los evacúan solo a esos cinco con todos los que estamos? ¡Vamos! Evacúan a cinco de todos los que hay en la planta, ¿sabes? A ver, ¿qué me dais por aquí? Mira, nuevo diseño disponible ¿Ok? ¡Woohoo! ¡Vámonos, Chui! ¡Oh, no! ¡Upo! ¡Ah! Me da cada circunstancia ¡Ja, ja, ja! ¡Que no me voy a unir a ti, pesado! ¡Yo soy tu padre! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Es imposible! ¡Ven conmigo! ¡Es el único camino! ¡Todos más me uniré a ti! ¡Ja, ja! Oye, yo quiero pelear contra Darth Vader pero hacerlo yo no una escena ¡No! ¡Vamos, Majete! ¡Sácanos de aquí! ¡Uy! ¡Alerta, comandos! ¡Los quiero vivos! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Jesú! ¡Jesú bendito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rápido va todo! Fíjate que las películas duran y duran pero aquí va todo súper rápido ¡Vamos! Tenéis un resumen aquí bastante comprimido, eh de todo lo que ocurre ¡Madre mía! Bueno, está muy bien la parte esta de las naves y tal lo que pasa es que ya os digo la misión esa de los cables tardé en pasármela hasta que tendí más o menos ¡Escapa del bloqueo del imperio! ¡Madre mía! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Ahora por esto! ¡Pon esto! ¡Pon esto! ¡Pon esto! ¡Vamos por iros cazas! ¡Ah! ¡Que me sale el pico de la nave! ¡Wow! ¿Qué haces, tío? ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué petate! ¡Qué petate! ¡Genial! Sí, más o menos, eh mandado, pero bien ¡Pon esto! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡Diaba esto! ¡Diaba esto! ¡Diaba esto! ¡Por favor! ¡Si no veo un carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ator de lo que sale! ¡Qué ator de lo que sale! ¡Dios! 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 Bueno, alguno me lleva por el camino, eh Ah, que bien ¡Ah! ¡Dios! Madre mía, me van a acribillar, me van a acribillar Delante, lo tengo por detrás, por favor No pares de disparar, no pares de disparar ¡Ah! Que tensión más tonta Guau Madre mía, madre mía Fuera piedras, fuera piedras ¡No! Os reéis, os reéis de mi habilidad de círculo Pues funciona, eh, que lo sepáis ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! Por favor, no ¡Mira que tienes galaxia, tío! ¡Y tienes que ir por donde están todas las piedras! ¡No puede ser! ¡Mira que tiene espacio el tío! ¡Y tiene que ir por aquí! ¡Y encima vuelve otra vez para atrás! ¡Venga ya! ¡Mira! Crap ¡No! ¡Tutututututututututututu! ¡Oh! ¡Mierda! Ahí le ha rozao Pero no me han quitado vida Menos mal ¡Un tiburón! ¡Dios! 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 Pero, bueno, ¡por favor! ¡Ah! ¡Socorro! Uy Que guay Que tensión, pero que chulo Ya, por favor, no Ya, ya Ay, Dios Madre mía Lo de evadir, lo de evadir no es lo mío No es lo mío, está claro que lo de evadir No, 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 no puede ser Mi método de círculo Círculo funciona, eh, que lo sepáis No, venga, vamos a continuar ¿Qué más me dais para ahí? Ah, mira, ya tengo otra nave disponible Genial Estamos fuera de peligro por ahora No, mal R2 está descifrando un mensaje urgente de la rebelión He hablado pronto Princesa Leia, nuestros espías han descubierto Que el imperio está construyendo una segunda estrella De la muerte en el borde exterior Justo sobre la luna de Endor El emperador en persona está supervisando Las etapas finales de su construcción Oh, cielos Tanto el emperador como la estación serán vulnerables No hay que dejarlo pasar Vader está también La alianza piensa atacar antes de que esté completa Sin embargo, un generador de escudo Protege la estación espacial Y primero hay que desactivarlo Por lo que nos faltaba El general Lando Calrissian la pondrá allí Al corriente de los detalles Fin de la transmisión Hot empieza a gustarme cada vez más ¿Otra vez tengo que volver a Hot? ¿Otra vez? Bueno, joder Vaya partecitas, eh Por favor Estas de las naves Ya os digo que para mí Es lo que más me gusta de todo el playset No sabía que me iban a gustar tanto los playset de Star Wars Pero sí que me gustan Mucho Bueno, pues yo creo que ya estoy No sé si es en la tercera película Creo que sí Que estoy ya por la tercera película Va esto bastante rápido Así que lo voy a ir cortando por aquí Para que no sea tan largo el vídeo Y no os aburráis Veré por aquí Qué misiones secundarias Tengo que ir haciendo Vamos a ir cogiendo por aquí Cositas de monedas y tal Uy, acabo de romper No sé qué era Ah, vale Cajitas de estas Digo, madre Ya la he liado Te estoy rompiendo por aquí Lo que no debo Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Esta parte del playset de Star Wars Que ha sido bastante chula Y entretenida Y como siempre Like si os ha gustado Comentarios Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si os apetece Y ya a partir de hoy Ya habrá series Bueno, ya habrá series No, habrá los vídeos De forma más continuada Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego Chau! 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 ¡Gracias!